Después del trágico accidente que le arrebató la vida a la pareja de Lilian Griego, Carlos Parra, la influencer no ha vuelto a ser la misma. Incluso pareciera que está alejada de las redes sociales, pues no ha publicado nada ni tampoco ha dado señales de que continúa vigente en el medio. La última vez que compartió algo con sus fanáticos fue una serie de videos de momentos que pasó al lado del ex vocalista de Los Parras. Ahí expresó el siguiente mensaje. Este post obtuvo más del millón de likes, más de 10 mil comentarios de los cuales la mayoría eran de apoyo hacia Lilian. Y es que pasar por un momento así no se le desea a nadie. Lilian no ha mentido sobre su posición emocional en estos momentos, como cuando publicó una serie de fotografías con un mensaje desgarrador que pudo haber provocado las lágrimas de sus seguidores. Mi nenito hermoso, todos los días despierto deseando que todo esto solo sea una pesadilla, deseando que estés aquí a mi lado. Y es que no puedo aceptar una vida sin ti. Tal parece que Griego quería cumplir con la promesa que le hizo a su amor. Y es que, al parecer, se habían comprometido y en los próximos años se iban a casar. Ella cada rato presumía del amor que le tenía a Carlos Parra. Y hasta abrieron un canal de YouTube juntos, donde la gente se dio cuenta de los sentimientos que ambos tenían. No sabes cómo quisiera poder abrazarte, mi neno. Llenarte de besos, estar en tus brazos y reír, y bailar juntos como siempre. Nos faltó tanto por vivir y disfrutar juntos, Denito. Tantos sueños y metas por cumplir. Y estar juntos hasta viejitos como decíamos. Nunca entenderé, te juro, que nada tiene sentido sin ti, mi niño hermoso. Te amo con todo mi corazón. Siempre lo haré. Otro mensaje que escribió la también modelo, donde adjunto fotografías, de los mensajes que se mandaban por WhatsApp. Sin duda alguna, Lilian Griego ha estado muy alejada debido a este proceso de superación. Y es algo que los internautas tienen que respetar, pero que sus fanáticos la extrañan demasiado. Esperemos que pronto ella vuelva a las redes sociales y la veamos un poco mejor. Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!